Hola mi gente, estoy en Playa Nueva Romana. Esto está entre San Pedro de Macorís y la Romana. Y en este lugar espectacular, yo tengo para usted una gran sorpresa. Aquí usted puede comprar el solar para construir la villa de sus sueños o una villa ya construida de acuerdo con las características de este espectacular lugar aquí en Playa Nueva Romana. Voy a hacer un recorrido por la zona para mostrarles a ustedes la gran oportunidad que tenemos disponible para los que quieran comprarse una villa aquí en Playa Nueva Romana. Esto es espectacular mi gente, un lugar para aquellos que han soñado con tener una villa a una hora del Distrito Nacional entre Punta Cana y el Distrito Nacional está aquí Playa Nueva Romana. Ya lo saben, vamos a ver el lugar para que ustedes junto conmigo disfruten de este espectacular lugar. Continuamos mostrándoles lo que es Playa Nueva Romana. Aquí tenemos a PGA Oceans 4 de Bay Bahía Príncipe Gold. Para las personas que les gusta el golf, ya saben que esto es de la PGA. Vamos a ver cómo entramos ahora al área para que ustedes tengan una idea de lo que les espera. Cuando compren su solar para la construcción de su villa aquí cerquitita, al lado de los hoteles Bahía Príncipe Hotel and Resource. Aquí llegamos a la entrada del complejo. Todos los residentes vienen por donde vamos nosotros y los visitantes por aquel lado. Usted va a tener un carnet, con ese carnet usted va a ponerlo aquí y hecha, se abre la puerta para usted entrar al lugar donde usted va a construir la villa de sus sueños. Y vamos a ver el área ahora por dentro para que dentro de poco usted venga conmigo a seleccionar el solar de su preferencia. Cuando entramos al complejo, nos encontramos con esta clínica. Es una clínica enorme para cualquier problemita de salud que se le presente a los residentes de este lugar. Eso estará próximamente en ejecución. Ya está lista, es cuestión de que comencemos a utilizarla, pero tenemos servicio de salud aquí dentro para las personas que ya viven aquí. Continuamos dentro del complejo. Aquí vemos Bahía Amor, Parado de la Costeña, Pitch and Putt, Athletic Field, Sports Center, Parque de los Flamboyanes, Vistas Golf 1 y 2, Marina Village, Las Olas, Blue Bay, Romana South Beach, Hoteles. Esto es un complejo en el que usted cuando se hace propietario va a disfrutar de descuentos especiales en todos los hoteles Bahía Príncipe a nivel mundial. Y aquí en República Dominicana, lógicamente en particular, mire qué belleza mi gente. Esto es a la entrada del complejo. Ahora vamos a ver, vamos a ver el Athletic Field, que es una de las amenidades especiales que tenemos aquí con un Sports Center también. Wow, miren qué chulería mi gente. Estas son algunas de las villas que ya han construido personas que al igual que usted, compraron su blote y construyeron su villa aquí en Playa Nueva Romana. ¿Qué le parece a usted, eh? Viviendo en una villa como esa, construida a su gusto. Usted la puede construir a su gusto o nosotros se la construimos, eh. Aquí llegamos al Sports Center, que es una de las amenidades especiales que tiene este lugar para los propietarios. Y vamos a verlo para que ustedes lo disfruten junto conmigo. Aquí en el Sports Center tenemos cancha de tenis, cancha de básquetbol y cancha de fútbol. Y aquí tenemos una pizzería para que ustedes, pues, se fortalezcan cuando vengan a jugar en este espectacular lugar aquí en Playa Nueva Romana. Aquí estamos viendo las diferentes canchas que tenemos disponibles, que son una de las amenidades de este lugar. Por aquí vamos hacia la entrada de uno de los diferentes residenciales que hay aquí en Playa Nueva Romana. Miren, cada uno tiene sus detalles especiales. Y lo que tenemos aquí al frente es el área de juego de niños de este residencial en el que, dicho sea de paso, se comenzó a vender hace un año. Y solamente queda un solar disponible. Esa es la entrada principal del residencial Amber dentro de lo que es el proyecto Playa Nueva Romana. En ese solamente queda un solar disponible. Ya hay muchas villas que se han construido. Y vamos a seguir viendo los diferentes lugares aquí donde usted podrá comprar el solar para la villa de sus sueños. Aquí estamos dentro de lo que es el residencial Sunrise. Fíjense que está rodeado por el campo de golf. Y aquí tenemos una villa disponible. Aquí tenemos un campo de golf ejecutivo de nueve hoyos. Y esas villas que ustedes están viendo aquí son personas que, al igual que usted, compraron su solar y están construyendo sus villas. Esa villa que usted está viendo ahí, la tenemos disponible. Esa villa que ustedes están viendo está lista para entrega. Miren el espacio que tiene. ¡Wow! ¡Qué belleza! Así que si le interesa, se la voy a mostrar a continuación. ¿Te imaginas que la villa de tus sueños tuviera a tu alcance? Esta es tu oportunidad. Se trata de esta hermosa villa ubicada en el residencial Sunrise, Playa Nueva Romana, próximo al campo de golf ejecutivo. Amplios y espaciosos interiores. En el primer nivel, dispone de baño para invitados, lujosa cocina, sala comedor, terraza, piscina privada, cuarto de lavado y un dormitorio con su baño. En el segundo nivel, family room y dos dormitorios. El principal, con working closet, baño y un balcón con una relajante vista. Dormitorio secundario con su baño. Esta villa es el hogar perfecto para el estilo de vida que te mereces. Miren qué belleza, mi gente. Estas son villas construidas por personas que compraron sus dólares y ellos las construyeron o la constructora, nosotros mismos, como les dije, le hacemos su villa. Aquí voy a mostrarles un pedacito del residencial Bonaire, dentro de Playa Nueva Romana, donde nos quedan algunos solares disponibles con vista al campo de golf. Un campo de golf de 18 hoyos de la PGA. Así que los que quieran tener su villa frente al campo de golf, me llaman ahora al 809-974-2565 porque quedan algunos disponibles. Ahí está el campo de golf y usted puede construir su villa frente a frente al campo de golf de 18 hoyos. Todos estos lagos que vemos aquí son parte del campo de golf de 18 hoyos que tenemos disponible aquí en Playa Nueva Romana y que es una de las amenidades para las personas que quieran comprar su lote en este lugar. Miren, mi gente, qué belleza. Lo que yo tengo aquí a mi alrededor es la oportunidad que usted tiene de comprar su villa, su terreno para la construcción de una villa aquí alrededor de este campo de golf. Playa Nueva Romana. Esto está a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, unos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, del Aeropuerto de la Romana, está cerca del Aeropuerto de Punta Cana. Esto es una belleza, mi gente, en el medio de todo. Aquí estamos llegando a la Casa Club del Campo de Golf de 18 Hoyos. Esto es para que las personas que les guste el golf, pues, tienen su campo de golf ahí. Y aquí tenemos la Casa Club para que la disfruten. Aquí tenemos el PGA Oceans 4. La Casa Club tiene área para que usted descanse, tiene bar, etcétera, etcétera. Y un detalle importantísimo. Usted puede reservar uno de estos solares con solamente 500 dólares. Va a pagar el 10% para la firma del contrato. Paga el 40% en 24 cuotas y se le puede financiar el 50% directamente por nosotros, ¿eh? Ya lo sabe. Aquí tenemos los carritos de golf para que usted se monte en uno de ellos y vaya a jugar el golf. El financiamiento es a cinco años con un porciento del 7% firmo. Imagínese que usted se para un solar aquí, al ladito del campo de golf, con solo 500 dólares, que firma el contrato pagando el 10%, que paga el 40% en 24 cuotas y que se le financia el 50% a cinco años con un 7% de interés fijo. Eso es para que usted construya la villa de sus sueños sin ningún problema. Aquí tenemos el Pro Shop para que usted compre sus utensilios para jugar el golf. Por aquí tenemos el restaurante, bar, restaurante para las personas que vienen a jugar el golf, se sientan pues cómodos aquí. Y algo importante, desde que usted paga el 10%, ya usted puede utilizar todas las amenidades que hay en este lugar, aunque no se le haya entregado su solar. Para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea de la inmensidad de este proyecto, yo les estoy mostrando aquí lo que le llaman la maqueta, que es el plano central del proyecto. Miren nada más, qué tremendo proyecto. Por aquí tenemos los que hemos visto, los solares que hemos visto. Esto se llama las islas, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Esta parte que está aquí es la parte más exclusiva del proyecto. Entonces, si ustedes la miran desde aquí, se notan eso azul que estamos viendo ahí, es que las villas que se construyan ahí van a tener vista al campo de golf y vista al mar. Si usted quiere hacer una villa con vista al campo de golf y al mar, ya usted sabe lo que hace. Me llama ahora. Por aquí tenemos los hoteles que están funcionando en este lugar. Y aquí va, este es el Beach Club. Ahí está el Beach Club, que está cerca de los hoteles. Y vamos a hacer otro más grande, porque ya se nos está quedando pequeño. Y ahí tenemos la marina, que también está diseñada para construir. Eso es para que tenga una idea de lo inmenso que es este proyecto, donde usted puede convertir su sueño en una hermosa realidad. En esa zona que están viendo ahí, vamos a construir Marina Park, que es una especie de club social para que usted realice una boda, actividades familiares, encuentros con sus amigos, etcétera, etcétera. Aquí donde estamos detenidos, inicia el residencial Las Islas, que está rodeado por el campo de golf que vemos aquí, donde tenemos solares disponibles. Les recuerdo que usted solamente con 500 dólares puede reservar, separar su solar y que firme el contrato con el 10% del valor del mismo, que paga el 40% en 24 cuotas y que le financiamos el 50% con una tasa de interés de un 7% fijo a 5 años. Aquí comienza el residencial Coral, también dentro de Playa Nueva Romana, donde tenemos solares disponibles desde 500 metros cuadrados y que son espectaculares para la construcción de esa villa con la que usted siempre ha soñado. Aquí estamos entrando al residencial Bahía, un lugar donde solamente tenemos villas disponibles. Y cuando les muestre algunas de las villas, les voy a dar una gran noticia. Miren, estamos llegando a lo que es la parte del Beach Club. Tenemos villas disponibles. Imagínese que usted se compra una villa como esa y nos la da para que se la administremos directamente aquí en Playa Nueva Romana. Nosotros nos encargamos de buscarle los clientes, de todo lo que es la limpieza, la seguridad, todo lo que usted quiera. Pero si usted no quiere ponerla en administración, usted hace con su villa lo que más le guste. Si lo quiere poner en Airbnb, si la quiere alquilar por un mes, si la quiere mantener cerrada para usarla solamente cuando usted quiere. Es decir, usted tiene la opción de hacer con su villa lo que sea de su gusto. Pero si le damos la oportunidad de ponerlo a ganar dinero, simplemente la compra, se la compra el solar, le construimos la villa, nos encargamos de hacérsela, como ustedes ven, que se está construyendo, es ahí. Y que usted se siente a sentir el sonido de la caja registradora cuando comiencen a caer los dólares en su cuenta. ¿Qué le parece la idea? Esas villas que ustedes están viendo que están ya en terminación, son personas que las compraron en plano, decidieron que se las construyera y ahí están ya prácticamente listas para entrega. Aquí estamos ya llegando a lo que es el Beach Club Playa Nueva Romana. Y ustedes verán qué belleza. Mi gente, esto está justo al lado de la playa y es para el disfrute de los propietarios. Esto es el Beach Club. Miren qué belleza, mi gente. Esto es una playa completamente privada para los propietarios de las villas aquí en Playa Nueva Romana. Toda esta belleza está a su disposición. Allí tenemos los hoteles que operan aquí dentro y detrás de mí está esa piscina espectacular. Esto tiene piscina, tiene playa privada, tiene restaurante. No les muestro la piscina en el video como tal porque hay personas ahí bañándose y hay que respetar su privacidad. Pero mírenla en la imagen que les estoy mostrando. Y eso queda justo al lado de aquí de la playa. Aquí en Playa Nueva Romana. En este paraíso al lado de la ciudad. Observen esto, mi gente. Imagínese usted con una villa en uno de esos solares que están disponibles ahí. Con esta espectacular vista del mar, del campo de golf. Y sí, tenemos solares disponibles aquí con vista al mar para que usted haga la villa de sus sueños con vista al campo de golf y al mar. Dígame, ¿se anima a tener una villa, a comprar su solar aquí, en este lugar, con esta vista espectacular del mar, del campo de golf? Y en uno de esos solares que están detrás de mí, ahí usted puede construir esa villa de sus sueños. Aquí vamos llegando al área donde están los hoteles ya funcionando aquí en Playa Nueva Romana. Un hotel para adultos y un hotel para la familia, que son esos hoteles que están ahí. Ellos son el Bahía Príncipe Grant y el Bahía Príncipe Lutzuri. Aquí en La Romana y el Bougainville, Bahía Príncipe Gran, La Romana, Bahía Príncipe Lutzuri, Bougainville. Aquí en La Romana. Estas son las señales que nos llevan hacia lo que es el área de residencial La Ensenada, al Club de la Playa, al residencial Bahía, campo de golf. Un espectáculo, mi gente. Esto es el paraíso al lado de la capital. 45 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Unos minutos del Aeropuerto de Punta Cana. Cerquitito del Aeropuerto de La Romana. Aquí en Playa Nueva Romana. Llámeme ahora, 809974-2565 para que reserve su solar. Aquí llegamos a un lugar llamado Aire, que es un centro de ocio y negocios que se va a inaugurar en los próximos días. Eso que vemos ahí es una cancha de pádel, que es algo parecido al tenis, pero con otro tipo de raqueta. Aquí tenemos área de coworking. También tenemos gimnasios, salones de eventos para actividades comerciales. También tenemos salón de belleza. También hay supermercados. Todo esto es parte de las amenidades que ofrece Playa Romana. Y esto está también al lado del campo de golf. Eso que ustedes están viendo ahí, son townhouse. Estamos en el área donde ya hay townhouse prácticamente listos para entrega. Y hay otros que se van a construir. Eso está prácticamente al lado de la playa. Si usted quiere adquirir un townhouse aquí en Playa Nueva Romana, ya sabe, me llama y con mucho gusto hablamos sobre eso. En este lugar que está aquí, se van a construir townhouse como lo que usted vio allí. Miren mi gente, observen. Este boulevard, esta avenida, nos lleva hacia la marina. ¿Qué le parece a usted con su yate ahí en la marina y caminando por este espectacular lugar aquí en Playa Nueva Romana? ¿Verdad que es una belleza? Aquí, al final del boulevard, es donde estará la marina que ya está en proceso de construcción y el nuevo Biz Club que se estará construyendo también en esta zona. De más está decirle que tenemos seguridad 24 horas con cámaras, con guardianes, con caballos, con motorizados. Todo lo que usted necesite para su tranquilidad la tenemos aquí en cuanto a seguridad se refiere. Y este es el boulevard que nos comunica con la marina. Ese proyecto de apartamentos que está en el boulevard que nos lleva hacia la marina se vendió en un tiempo récord y fue el primer complejo de apartamentos que se vendió aquí en Playa Nueva Romana. Ahora, en esta zona, en esta zona, en esos solares que están aquí al frente, tenemos villas disponibles en plano. Es decir, usted compra el solar con la villa incluida que nosotros se la construimos. Aquí al ladito del boulevard que nos lleva hacia lo que es el área de la marina y del nuevo Biz Club. Aquí, en el residencial Pitch and Pot, que está al lado del campo de golf, tenemos lotes disponibles para que usted construya su villa de inmediato. Bueno, frente a nosotros está el parque de los flamboyanes. Ese es un lugar, parque de los flamboyanes, que se usa para que los socios, para que las personas que vivan aquí, lo utilicen como un lugar de esparcimiento, un lugar de encuentro familiar, con un área infantil, para que usted venga aquí y haga amigos y se relacione con las personas que viven en este magnífico lugar. Bien, mi gente, aquí estamos de nuevo en lo que es la entrada a Playa Nueva Romana, el lugar que les he mostrado en este video, que ha contado con la asistencia de Cruz Martínez, una de las ejecutivas de este lugar y que nos ha dado todas las explicaciones y los detalles del lugar para que usted, pues, compre su solar o su villa aquí en Playa Nueva Roma.